Todos los personajes de esta grandiosa serie tienen algo muy interesante, incluso a veces más impresionante que los personajes principales. El creador de Naruto se caracteriza por darles una buena historia y un buen sentido a sus personajes. Bienvenido a este nuevo video llamado 10 cosas que quizás no sabías de Anko Mitarashi. Número 10. Anko nació un 24 de octubre, tiene 42 años, pesa 45.8 kilogramos y mide 1 metro 67, además de manejar el elemento katon. Número 9. En su niñez formó equipo con el sensei de Kabuto y con Tetsu Hyuga, siendo maestro Orochimaru. Número 8. Orochimaru, en su fase experimental del sello maldito, consiguió 10 voluntarios, de los cuales solo Anko sobrevivió. Número 7. Se parece mucho a Naruto en muchos aspectos, ya que es atrabancada e imperactiva, pero sin embargo es alguien muy estudiosa y a la vez sádica, ya que tomó varias cosas de su sensei Orochimaru. Número 6. Según el libro de datos, donde Orochimaru tiene 35 puntos de poder y Jiraiya 35.5, Anko tiene 25. Número 5. En un sueño húmedo de Naruto, Anko aparece en un baño termal, ya que fue considerada como una de las chicas sexys del anime Naruto. Número 4. Anko ha llegado a completar 288 misiones, 272 de rango D, 86 de rango C, 98 de rango B y 29 de rango A, además de 3 de rango S. Número 3. Anko es el personaje favorito femenino de Kishimoto, debido a su relación con Orochimaru. Número 2. Ella no es una simple Younin, ella es una Tobuketsu Younin, una ninja de habilidad especial y única, o sea, un ninja de alto rango que se especializa en una sola área, así como Ibiki Morino. Número 1. Es la única Tobuketsu Younin que no posee el chaleco estándar de Konoha. Espero que el video haya sido de tu agrado, comparte este video si me quieres apoyar para que siga sacando más videos como estos. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho, sígueme en Twitter, Facebook, Instagram como TheJarJarJero, pero sobre todo comenta que impresión te ha dejado este video y que recuerdos te ha sacado. He sido tu amigo ElJarJarJero, Namaste. Dios los bendiga. ¡Gracias!